Amigos, y ya están en mi casa y por primera vez juntos a su bebé recién nacido. Me refiero a la pareja de Chicago que durante 87 días tuvo que separarse tras un diagnóstico positivo de coronavirus. Alguien de Experta América, como saben, les mostramos todo lo que hizo el que esperaba con ansias convertirse en padre para apoyar desde la ventana del hospital a su amada. Y Maiti Interiano nos trae esta historia que seguramente nos va a inspirar. Maiti Interiano. Cada vez que le vean la carita a este bebé seguro van a ir sanando mucho más. Gracias, Maiti. Tome nota, caballero. Así es, y quédate conmigo porque bueno, con todo esto de la pandemia afuera, por supuesto, hay mucha preocupación, pero mientras el bolsillito esté sano, todo está bien. Y con esto nos ayuda Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias!